Hola Ricardo, hola Ana Karina mi amor, perdóname tú, ¿por qué eres tan malcriadasa y le das la espalda a Ana Karina? Primero la quiero denunciar, señores Así es, hoy vamos a estar enlazados con Joana San Miguel para que ella nos diga quién será su dupla perfecta quién será quien acompañe, quién va a defender a los combatientes, señores eso lo vamos a ver más adelante, nadie puede perderse ¿Qué más tenemos Gino? Mis chicas también, Ana Karina Copelo, la espectacular Ana Karina estará aquí con nosotros y nos presentará su nuevo tema y ahí la podemos ver, bienvenida Hola Ana Karina ¿Cómo estás Ana Karina? Bienvenida, nos han contado que tienes un temazo que se llama Cha 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 Así es Gino, hola a todos, hola a Tula, hola a Maju Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes en el programa y les voy a poner a bailar Cha 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 de todas maneras Cha Cha Cha, bienvenida Oye Tula Hola Ana Karina, mi amor, perdóname Tula, ¿por qué eres tan malcriadasa y le das la espalda a Ana Karina? Primero la quiero denunciar, señores ¿Por qué? Porque se ha copiado el color de mi vestido No Y en verdad, en verdad sí, Tula Segundo, no entiendo Suarete No, por Dios No, eso es policía, policía Y tercero Sí Fuerte Suarete, fuerte, ella es fuerte Porque no me invitó al lanzamiento de su canción No El challenge El challenge Siempre envidiosa Discriminación Así que presenta a tu amiga Maju Mira, mira, mira No es Tula, nunca es tarde para prenderse el challenge Además a ti también te han invitado varias veces Tula Los artistas Dile, dile a Karina Para empezar, yo quiero estar contigo en persona y darte un fuerte abrazo, por favor Buena vibra, porque esta canción es eso, pura buena vibra Bueno, yo no 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 Tú la lupo frita eres Es lunes, ya Te pasa Chicos, perdón Por favor Si ella quiere venirme a abrazar Sí ¿Por qué no pidió que yo vaya a su lanzamiento para abrazarla en su lanzamiento? Yo prefiero abrazar a María Pía No Bueno, la Karina Suficiente La Karina, la que sí quiere un abrazo soy yo Así que ven y dame mi abrazo Suficiente ¡Qué abrazo! Suficiente, por favor, porque nuestra invitada es Ana Karina No seas envidiosa Tula Rodríguez Porque a ella sí le queda bien el verde Hoy tenemos un lunes de primicia, señores Flor Polo Díaz Oh, Dios Y Susi Díaz Susi Díaz y Flor Polo Cara a cara Juntas Reaparecen en sus pantallas Ambas Las dos juntas Como siempre Música 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 Música